¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! ¡Hola, Yanira! ¡Hola, Jorge! Aquí también tenemos a Lorena, a Josué, a Guadalupe, a Glenda y a Samuel. ¡Hola, chicos! ¡Qué bueno es tenerlos por acá! Espero que estamos teniendo un feliz martes, ¿verdad? ¡Happy Tuesday! ¡Ya es martes! ¡Qué rápido! También espero que hayamos visto la publicación que les hice por ahí por WhatsApp, ¿verdad? En donde ya podemos acceder a parte del material que hemos estado viendo. Y ya más adelante, cuando terminemos estas diapositivas, vamos a seguir teniendo más material todavía. Ahí para que lo tengan en su poder, chicos. ¡Gracias, gracias! Gracias por los que nos acompañan. Ahí, gracias por... Ya tenemos 10 participantes. Ok, gracias por estar en todo el tiempo. Ok, chicos, bienvenidos a tu clase número 6. ¡Qué rápido! Ya tenemos 6 clases, ¿verdad? Quería preguntar, antes de comenzar esta sesión del día de hoy, ¿Cómo vamos con la plataforma? Si hemos tenido algún problema relacionado a la plataforma, algo por el estilo, háganmelo saber porque podemos tratar de solucionarlo. ¿Un ejercicio en el que todavía no lo podamos resolver? No worries, solamente me dicen y podemos tratar de hacer algo al respecto. ¿Qué dicen? ¿Tenemos algún problemita con ejercicio? Sí, sure. A ver, a ver, Jorge. Fíjese que se le escucha bien suave, una interferencia. ¿Será? No sé. ¡Gracias! Vamos a ver qué podemos hacer. Ya vengo, un momentito. ¡Éxito! ¡Éxito! alexi what about now guys se escucha mejor todavía suave ahora sí ahora sí gracias thank you thank you thank you for letting me no gracias por decirme la verdad ahí ya con eso ya lo resolvemos muchas gracias por avisarme chicos ahí ya se nos vienen uniendo los que nos hacían falta muy bien entonces ya podríamos comenzar el día de hoy verdad a ver a ver hasta ahorita no me han dicho nada de problemas con ejercicios ni de la plataforma vamos súper bien verdad eso espero si tenemos algún problema con algún ejercicio no se preocupen y no duden en preguntar libertad ahí podemos tratar de ayudarles como veo que ya estamos varios por acá pues ya vamos a comenzar a entrar en materia aquí ya les muestro mi pantalla bueno todavía no porque está cargando pero ya les muestro qué es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy que se los medio mostré justamente la vez anterior verdad ahí lo estuvimos viendo imagínense hace una semana no esto es de thursday no entonces el este ya era jueves ya era tres y hoy estamos en ocho por supuesto también recordar verdad que hoy es el día de conmemoración a las mujeres así que hay felicidades y pues sería pues recordando verdad conmemoración así que ahí está para recordemos eso y pues lo mucho que se ha logrado hasta ahora verdad aquí pues sé que muchas de nosotros hemos tenido diferentes oportunidades gracias a esto y pues qué bueno qué bueno así que día de conmemoración para ustedes también para todos todos qué bueno qué bueno verdad qué bonito tener ahí ese día un día de recordar entonces por eso vamos aquí a mencionar la fecha verdad por ejemplo la vez anterior que estuvimos viendo sobre la fecha era thursday pero qué pasa el día de hoy hoy no es thursday se parecen no les ha pasado que thursday en tuesday se parecen mucho pero ahí está martes viene siendo tuesday sin la h y jueves si trae la h entonces yo me guío por eso luego que todo esto es tuesday march 8 20 22 and today your class is the six one así que el día de hoy tuesday march excelente entonces vamos a ver un short review un poquito de lo que estuvimos viendo el día de ayer verdad por si no recordamos por si ya se nos olvidó y tenemos nuevo casete pues el día de ayer estuvimos viendo un poquito de cosas que tenemos en la casa verdad como furniture muebles todo lo relacionado a cosas del hogar estuvimos viendo y también estuvimos repasando otro poquito más de su vocabulario vocabulario extra verdad para eso voy a tener esto en grande para que lo podamos ver de mejor manera ahí se los pongo a ver a ver que cargue listo entonces aquí ya tenemos miren un poquito de extra vocabulario como lo teníamos en fireplace recordando verdad fireplace que ustedes me dijeron que era chimenea ahí muy bien ahí muy bien ahí y muy bien también que estuvimos hablando que wardrobe es casi cerca se parece mucho a un dresser verdad Que ambos se quieren referir a un vestidor, vestidor o un closet o un armario, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. También dijimos que carpet también puede ser conocida como rug, ¿verdad? Esa R-U-G que lo estuvimos viendo en la slide anterior. Entonces tenemos, por aquí tenemos de todo un poco, ¿se han dado cuenta? ¿Qué más estábamos hablando? Oh, we were talking about the bookcase. The bookcase. Cuando tenemos ahí un estante, ¿verdad? Una librera. Y ya sabemos que si no tiene libros y solamente la tenemos así por tener cosas, ya es un shelf, ¿verdad? Un shelf. Esto ustedes ya lo vieron el día de ayer, pero es un recordatorio para que estemos en la misma página. ¿Por qué? Porque casualmente nos quedamos por acá en la conversación. Recuerden que estuvimos hablando de esta conversación entre Chris y Linda y vimos un poquito de pronunciación y de traducción. Yo sé que esto ustedes ya lo tienen más que manejado, pero me gustaría que también lo practiquemos entre compañeros. Así que vamos a irnos a Breakup Rooms por alrededor de 5 minutos. Creo que por 5 minutos está más que bien. Vamos a conversar y ya saben que yo voy a estar pasando por cada una de sus salas para ver cómo vamos y ayudarles en cualquier pronunciación. Pero no nos vamos a ir sin repasar. Vamos a repasar, claro que sí. Eso lo vimos ayer y ya hoy traemos nuevo cassette, así que no se preocupen. Comenzamos entonces con pronunciación, ¿verdad? Vamos a escuchar y en estos momentos vamos a comenzar a pronunciar. Comenzamos con Chris. Súper fácil, ¿verdad? This apartment is great. Linda says, I love it, but I really need some furniture. ¿Qué es lo que le dijo? Gracias, me encanta, pero en serio necesito algunos muebles, ¿no? Some furniture. Este furniture, por si viene haciendo un poquito nueva su pronunciación, yo les voy a escribir cómo lo podemos pronunciar. Miren, for-ni-que. Es como con T, pero algo así, miren. For-ni-chur. Como con T, pero también con Che. For-ni-chur. Para que se nos haga un poquito más fácil la pronunciación. Listo, va cambiando, puede ir cambiando, pero ya saben, ¿ahí con qué? Con un poquito de acento, ya la hacemos. Entonces dice Linda. Thanks, I love it, but I really need some furniture. ¿Qué más dice? Chris, what do you need? En Linda says, oh, I need lots of things. ¿Recuerdan esto? Esto lo podemos llegar a utilizar en la vida diaria. Lots of. Muchas cosas de. ¿Verdad? Cuando nos dice I need lots of things, me está diciendo necesito muchas cosas. Refiriéndose al furniture, ¿verdad? A los muebles. Entonces dice no, I need lots of things. ¿Qué más? Dice, there are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. ¿Qué le dijo? No, ahí hay algunas sillas en la cocina, pero no hay una mesa. ¿Cómo se supone que va a comer? Entonces volvemos a ver esto. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Seguimos. Chris, and there's no sofa here in the living room. ¿Qué le dijo? Y no hay un sofá aquí en la sala. And there's no sofa here in the living room. No hay un sofá ahí. ¿Qué más le dice Linda? And there aren't any chairs. Oh, and there aren't any chairs. There's only this lamp. ¿Qué le dijo? Y no hay ninguna silla. Solamente está esta lámpara, le dice. Y podemos ver la imagen que tenemos acá, ¿verdad? Prácticamente es sobre esta oración. Le dice, and there aren't any chairs. There's only this lamp. ¿Qué más le dice Chris? De último. So let's go shopping next weekend. Vamos a comprar el próximo fin de semana. Let's go shopping. No nos vamos a referir cuando decimos shopping solo a la furniture, ¿verdad? Nosotros podemos comprar muchísimas cosas. Podemos comprar ropa, zapatos, de todo un poco cuando utilizamos shopping. Así que por eso mismo, ahí si algún día nos vamos de compra. Oh, ¿a dónde vas? Oh, we're going shopping, ¿verdad? Ustedes van a comprar. Muy bien. Hasta aquí. ¿Todo bien, guys? Tenemos alguna pregunta sobre pronunciación. Me gustaría saberlo. O sobre traducción en específico. Háganmelo saber right now. Sí, sure. A ver, a ver. About the lot of things. Podría repetir la pronunciación. Absolutely. Claro que sí. Lots. En este caso, mire, le voy a subrayar acá para que todos lo veamos. Lots of things. Lots of things. ¿Qué pasa? A veces nosotros podemos decir, no, es que hay otras personas que se les escucha más rápido. Claro que sí, pero cambia la estructura. Por ejemplo, si yo dijera a lot of things, o a lot of things, se dan cuenta que ya cuando tenemos sin la S, podemos hacer un linking sound. Podemos unirlas y a decir lot of, lot of. Prácticamente parece que digo loro, ¿verdad? Lot of, lot of. Entonces, ahí sí se hace un linking sound y podemos sonar un poquito más fluente. Sí, le preguntaba, teacher le preguntaba, gracias, porque yo lo había escuchado así como a lot of things. Exactamente. Pero ya con la S se escucha diferente. Ya con la S se pierde el linking sound. ¿Se da cuenta, verdad? Muy buena pregunta. Sí, ahí se pierde, entonces ya se escucha eso, ¿verdad? A lot of things. Lots of things. Porque tenemos que pronunciar la S, pero lo que sucede es que dice muchísimas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Y si se dan cuenta, ahí ya ella le está moviendo para el plural. Entonces, tiene que agregarle la S y pues ahí ya cambia la cosa. Pero si nosotros estamos hablando de otras cosas, usted puede decir lot of. Estoy pensando un montón de cosas y así ya se le hace ese linking sound que se escucha más sencillo. Muy buena pregunta, Jorge. Excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta por acá? Sí, chero. A ver, a ver. El let's, ¿cómo funciona en este caso que lleva la apóstrofe y la S? Claro que sí, ahorita le digo let's go, ¿verdad? Let's go. Muy buena pregunta. A veces tenemos, déjenme ver, ahorita se los pongo por acá. El let's, ¿verdad? A veces cuando yo les digo let me know, ¿verdad? Cuando les digo let me know, háganmelo saber, let me know. ¿Qué más podemos ver en canciones? A veces le dicen let me go, déjenme ir. Let me know, let me go. Vemos que en ambos casos ha cambiado el let. Ha tenido una diferente pronunciación y una, no, pronunciación no, traducción se podría decir. Let me know, let me go. En una me está diciendo háganmelo saber y en otra me está diciendo que, que me dejen ir. Más que todo es como de permiso, permisivo. Pero, ¿qué hay acá cuando dice let's go? Cambia, ¿verdad? Porque tiene un apóstrofe. Y para eso le voy a traer algunos ejemplos en los que estemos, en lo que estemos en las breakout rooms. Voy a traerle algunos ejemplos con oraciones para que ya lo podamos ver de una manera más clara porque let's go también cambia. Ya tenemos esta antesala que let's sí viene como cambiando poquito, dependiendo de cuál sería el contexto en el que estemos hablando. Entonces acá también cambia. También este más que todo es como de vamos, let's go, porque tiene ese go. Pero ya le voy a explicar muy bien con los ejemplos para que lo pueda ver más claro, ¿le parece? Ya cuando vengamos de las breakout rooms. Ok, muchas gracias. Excelente. Entonces, en estos momentos nos iríamos a las breakout rooms y luego venimos a ver eso. Porque la verdad es que me encanta tocar estos temas con ustedes, guys. Y en esto quiere decir que vamos a tener alrededor de cinco minutos. Five minutes to go. Hacemos esto, ya saben, ¿verdad? En una, por ejemplo, si yo estoy con otro compañero, yo diría al principio seré Chris y ya luego soy Linda. ¿Por qué? Porque así de esa manera hago los dos diálogos, ¿verdad? Así que mínimo vamos a repetirlo dos veces. Si lo quieren volver a hacer y hacer más veces, go ahead, que les va a ayudar. Entonces, en este caso, nos vamos a las breakout rooms. Click on join. I'll see you there. Vamos, vamos, vamos. Y, ah, les voy a mandar la imagen. Vamos a ver. Vamos, vamos. Click on join. Gustavo, ¿le aparece el mensaje? Gustavo, ¿le aparece el mensaje? Ahí está. Súper. Entonces, vamos a compartir la imagen. Vamos, vamos. Y, ah, sí. Vamos, vamos. Gracias. Ok, next. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lounge. So let's go. Hello. What's going on here? Here it is. Everything, everything. Everything, everything? You and I, are, are you finished? Okay. ¿Practicando? ¿Qué tal nos fue en la práctica? ¿Bien? Sí, ok. En ese caso, pues, si se puede seguir practicando como unas dos veces más, estaría estupendo. Sí, ¿no? For nature. ¿Este? For nature. For nature. Dale, dale, vos primero. Vaya. ¿Este apartamento es genial? Gracias. A lot of it put in the ready, need some furniture. Uh-huh. ¿Qué necesitas? Oh, I need lots of things. There are some shards in the kitchen. Put there. I need lots of things. There are some shards in the kitchen, but there is a table. Y ya volvimos. Qué rápido, ¿no? ¿Cómo nos fue, guys? Ahí veía algunas risas. Good. Good. Ay, me alegra. Vi a varios que estuvieron practicando súper bien. Ay, ay, ay. ¿Qué hago con mi cámara apagada? Ahorita la enciendo. A ver, a ver. Ta-ta. Ahí estamos. OK. Muy bien, guys. Ahí vi que estuvimos haciéndolo súper bien. Me encantó que ya se nos está quedando cómo pronunciar furniture. Y si es bueno, no es una publicación de WhatsApp y de la nada. Así que, thank you. Ahí vamos con lo que dijimos, ¿verdad? El let. El let. Aquí ya el let lo venimos usando de manera diferente. Este let viene siendo más que todo como una orden. No es una orden de que haz esto o verás. No. Sino que es como una orden de, OK, vamos. O en este caso que vemos que dicen, vámonos. ¿Qué es lo que sucede acá? Que ya viene siendo un poquito plural. Porque esa S es de let us. Let us. Entonces ya estamos hablando de dos personas o más, ¿verdad? Porque el us viene siendo de nosotros. Entonces ya les estoy diciendo, no, pues vámonos. Let us go. Vámonos. Entonces, pero generalmente se va a ver con el apóstrofe. Let's go. Vámonos. ¿Ven eso? Vámonos. Es como una orden, pero también con emoción. Entonces, más que todo va ahí, con la emoción. Y si se dan cuenta, por lo general va a traer estos de acá. Que son los, ¿cómo se llama? Los signos de admiración. Exclamation marks, ¿verdad? Y estos nos van a ayudar a ponerle la emoción. Porque es algo que es más que todo imperativo. O sea, que ya le tenemos ahí como con emoción. Por ejemplo, vemos el ejemplo de let's go, ¿verdad? Vámonos. Let's eat. Comamos. Let's begin. Empecemos. Let's dance. Dancemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos varios. Let's try. Intentemos. Let's stay. Quedémonos. Let's sit. Sentémonos. Esto nos puede usar, lo podemos usar para bastantes situaciones. ¿Se dan cuenta? Let's do it. Hagámoslo. Let's walk. Caminemos. ¿Qué más podemos decir? Prácticamente es el let's y el verbo en su forma base. Pero se dan cuenta de que ciertamente no tiene como un significado acá. ¿Se dan cuenta? Si lo pasamos al español, su significado va cambiando. Porque en realidad es como para ponerle emoción al momento y para decir vámonos, ¿verdad? Vamos. Ahí ya le agregamos el nosotros a la oración. Que es algo que en español no lo tenemos porque nosotros, miren, de la nada modificamos el verbo. No le agregamos algo más, sino que nosotros modificamos el verbo. Que viene siendo un poquito más difícil si se dan cuenta. Así que hasta dónde hemos llegado en la excelencia de un idioma para manejarlo tan naturalmente, siendo un poco difícil. Igual pues el inglés, piece of cake, ¿no? Se nos va a hacer sencillo. Pero ahí tienen. Entonces en este caso el let's o el let's no tiene un significado en sí, sino que ya lo mezclamos con el verbo base y ya podemos tener ahí el significado. Ahí está. Preguntas, guys. Questions. ¿Alguna duda? Ya saben, cualquier pregunta is more than welcome. Ok. En ese caso veo que, espero que haya quedado claro. En ese caso podemos continuar. Vi, así como les estaba comentando, que teníamos una buena pronunciación en el ejercicio. De hecho me gustó bastante. Ah, también esta slide se las voy a dejar así ya cuando se las mande a todos ustedes. Ahí ya va en el paquete entonces. Así que también lo pueden ver y recuerdan aquí que estuvimos hablando sobre el let's, ¿verdad? El let's. ¿Y cuando decimos let me down? ¿A qué se refiere? Oh, cuando le dicen, por ejemplo, a veces dicen, oh, don't let me, ¿verdad? Don't let me down. Así, ¿verdad? Yeah. Es excelente. En este caso ya estamos hablando como, sabemos que down viene siendo como dejarme abajo. O abajo, ¿verdad? Sí. Aquí vemos que me están diciendo dejarme, let me. Pero no quiere decir exactamente abajo. Sino que ya cuando lo tenemos todo unido así, la expresión, nos quiere decir como no me dejes atrás. No me dejes atrás. Don't let me down, exacto. Entonces aquí ya viene siendo no me dejes atrás o no me defraudes, no me decepciones. Entonces ahí ya lo podemos ir usando. Muy bien. Entonces en este caso el down no lo vamos a utilizar como no me dejes abajo, ¿verdad? Sino que viene siendo no me dejes atrás, no me decepciones. Muy bien. Sí. Don't let me down. Entonces, pero acá ya viene siendo con el don't, ¿verdad? Porque ya ahí es como que no queremos, no queremos que me decepciones. No quiero que me dejes atrás. Don't let me down. Muy buena pregunta. Excelente. Pero ya ve que en este caso el let sí tiene un significado que ya sería como que no me deje, ¿verdad? No me deje de dejar o de así, de esa manera. Pero ya en este caso de acá con el let, ya estamos hablando de que se mezcla con el significado. Pero muy buena pregunta. Todavía seguimos en el tema. Excelente. Ahora sí, ya que ya hablamos sobre esto, que de hecho muy buen tema, vamos a otro muy buen tema también. ¿Por qué no? Ya estuvimos, ya con esto también cerramos el caso de la casa. Y ahora ya vamos a otros casos ahí, súper interesantes, como por ejemplo el que tenemos acá. There is and there are. Ustedes ya lo vieron en la plataforma, pero lo vamos a repasar. There is and there are. ¿Cuándo los utilizamos? ¿Cómo debemos utilizarlos? ¿Qué pasa si quiero hacer una pregunta con ellos? ¿Qué significan en realidad? ¿Nunca les ha pasado, por ejemplo, que llega otra persona y les dice que tenemos manzanas? Y ustedes dicen, no, no hay ninguna manzana. Cuando nosotros decimos algo de haber o de hay, de haber, hay de haber, este con h, ¿verdad? Hay, prácticamente nos estamos refiriendo a esto. There is, there are. ¿Por qué, teacher? Porque estamos hablando de algo que existe, haber, o ahí, ahí está, ahí es eso. Ya lo vamos a ver, no se me confunda, ya lo vamos a ver. Comenzamos entonces con el there is. There is a bed in the bedroom. There is a bed in the bedroom. ¿Cómo lo traduciríamos al español? Ahí hay una cama en qué, en el dormitorio, ¿verdad? Ahí hay. ¿Se dan cuenta? Siempre estamos utilizando el hay, pero de haber. El hay de haber. No el hay me duele, hay de haber. Entonces, nosotros podemos decir, ahí hay, ¿verdad? There is, there are. Seguimos, seguimos. Todavía estamos aprendiendo. ¿Qué más? There is no sofa in the bedroom. Ahí no hay un sofa en la que, en la, en el dormitorio. O podemos decir, simple y sencillamente, no hay, ¿verdad? Aquí la estrella es ese hay. No hay un sofa en la, en el dormitorio. ¿Ven cómo lo traducimos al español? Seguimos. There isn't a table in the kitchen. There isn't a table in the kitchen. Seguimos. No hay una mesa en la cocina. No hay. Seguimos con el no hay. También podemos decir simple y sencillamente cuando lo traducimos. Hay, depende de interpretación. No se preocupen. Bien, entonces ya sabemos, there's or there is, estamos hablando de que algo está, ¿verdad? Hay de haber. Seguimos por acá, a ver qué me dicen por acá. Esto, cuando tenemos there is en there are, lo vamos a ir utilizando dependiendo de los objetos a los que nos referimos. Ya vamos a ver de qué estamos hablando exactamente. Pero nos tenemos que familiarizar con el there is y there are. Vamos a ver qué más tenemos por acá. There are some chairs in the kitchen. Ahí hay algunas, ¿qué? Algunas sillas en la cocina. There are some chairs in the kitchen. Incluso si quieren ustedes pueden decir, no, pues, hay, ¿qué? Algunas sillas en la cocina. Hay, ¿se dan cuenta? Entonces, más que todo la estrella es hay. Seguimos con there are no chairs in the living room. There are no chairs in the living room. No hay sillas en la sala. No hay sillas en la sala. ¿Qué más? There aren't any chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Quiero que vean esto de que podemos utilizarlo de tres maneras. There are. Tranquilo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de positivo, también. There are no. Ya estamos hablando de negativo, pero su forma contractada, claro que sí, también lo podemos utilizar. There aren't. There aren't. Any chairs in the living room. There aren't. ¿Ven? Aren't. Estamos utilizando una manera contractada. Y ahí tenemos estos ejemplos. Oh, traducción de este. Pues no hay ninguna silla en la sala, ¿verdad? Hay. Entonces, si les preguntan, ¿pero qué significa there is or there are? Hay, hay y hay. Ahí está. Pero para ver también, vamos a ver un poquito de estructura. Why not? Estructura is important to. Entonces, vamos a hablar más que todo que there is es para objetos singulares. Singulares. Objetos singulares. Entonces, there is es para objetos singulares. Ahí ya tenemos por dónde va la cosa. Entonces, there is es cuando tenemos singular, ¿verdad? Un objeto singular. Como por ejemplo, podemos ver acá. Bed. Cama. Sofa. Un sofá. Table. Simple y sencillamente, un objeto. ¿Pero qué pasa en there are? Tenemos plurales. ¿Se dan cuenta? Shares. Puros plurales. Entonces, ya cuando tenemos plurales, sabemos que es entre dos a más objetos. Entonces, tenemos también su estructura, que es muy importante para que la podamos utilizar. Primero, ¿qué es lo que trae de por sí la estructura? Trae there más is, también le podemos agregar. Puede ser que sea en negativo, le agregamos isn't, ¿verdad? Le agregamos a. ¿Por qué le agregamos a? Veamos la manera positiva. There is a bed. ¿Qué es este a? Es un artículo que nos ayuda a decir, ahí hay una cama. Entonces, ¿qué significa a? Uno, un, una, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Si le agregamos no, es porque ya viene siendo negativo, ¿verdad? No es negativo. Pero si es positivo, le agregamos un a al siguiente objeto. Es parte de la estructura. Y terminamos con un complement. El complement, ¿cuál sería el complement? Esto, ¿verdad? Ya lo último. In the bedroom. Yo puedo quedarme y decir, there is a bed. Ahí hay una cama. Claro, pero me queda inconclusa la oración. Para que tenga más detalles, yo le digo, pues, ahí hay una cama en el dormitorio. Listo. In the bedroom. Ya esto ya es información complementaria. Complement. ¿Qué más tenemos aquí? There is a bed in the bedroom. Ah, son estas mismas que tenemos aquí. Hasta ahorita, ¿tenemos preguntas, guys? La traducción correcta, o sea, el de this es hay o hay. O sea. Hay. Con h. Yo lo entendía como este o esto. Oh, en ese caso, esas serían estos que le voy a mostrar. Posiblemente hubo confusión. Por ejemplo, this, ¿verdad? That, those, and these. Se parecen, pero ya vienen siendo otras cosas, que son este, estos, esos, y ¿qué más? Y estos. Entonces, estos los vamos a ir viendo más adelante. Sí se parecen, no se preocupe, pero significan otra cosa. Y el there is, and there are, se vienen quedando con el significado de hay. ¿Se refería de casualidad a estos de acá? Sí. Ok, sí, se parecen mucho. Muy buena pregunta para evitar confusiones. Sí se parecen mucho, pero este ya no viene siendo parte de ellos. Pero muy buena pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Claro, consulta, pero también da lugar a, bueno, a traducirlo en el there como allí, algo así. Allí, muy bien, me alegra que haya hecho la traducción. Ahora me gustaría que haga la traducción junto con el verbo. There is. ¿Podría hacerlo? Allí está, algo así. Ajá, entonces, ¿podría hacerlo? There is. Sí. Entonces, ¿ya le aparece algo diferente? Bueno, depende del traductor, pero ya nos viene apareciendo I, cuando utilizamos there is. Porque lo estamos anclando al verbo. Muy buena pregunta. ¿Sí le aparece así? Sí, es correcto. Excelente. Lo que sucede, me encanta. Y ahora ya vamos a el mero meollo del asunto. ¿Por qué es así? Porque acá, cuando tenemos there is and there are, viene siendo como una fórmula. Viene siendo una combinación. Entonces, ya cuando estos se juntan, hacen el I. Vamos a borrar esto para evitar confusiones. Listo. Ay, no, borré el I. Ahí está. Listo. Entonces, there is se une con el verbo y ya crean el I que conocemos. Pero, y por eso es que me gustó su pregunta, si usted dice solamente there, ahí sí ya viene significando allí. ¿Verdad? Así le apareció, ¿verdad? Muy bien. Entonces, there por sí solo sí es allí. Pero ustedes me van a decir, pero teacher, eso no tiene sentido. Pasa, guys. Pasa, pero les voy a explicar por qué. A veces nosotros decimos, no, pues, yo fui a la playa, ¿verdad? Yo puedo decir, I went to the beach. Fui a la playa. Entonces, sigo hablando en mi relato. Ya dije que yo fui a la playa, ¿verdad? Listo. Sabemos que fui a la playa. Entonces, ya digo yo, I went to the beach. Puedo decir, there, no, déjenme ver. ¿Cómo podríamos decir allí? Déjenme ver. Porque el there ya viene siendo cuando hablamos de la playa. Ya introduje mi objeto y ya cuando yo quiero decir, no, pues, ahí fue un lugar súper estupendo. Allí me divertí mucho. Ya ahí agrego there. Pero ya es diferente. Entonces, puedo decir. ¿Qué estoy diciendo? Que una fiesta estaba en ese momento ahí, allí. Entonces, no estoy mencionando, es una oración completamente diferente, pero estoy utilizando esto. ¿Por qué? Porque yo ya introduje la playa en mi conversación. Ustedes ya saben que yo estaba en la playa. Entonces, en lugar de volver a repetir que había una fiesta en la playa, ya solo digo allí. Entonces, de esa manera ya podemos utilizar there de allí. Pero, si estoy utilizando there is and there are, ya su significado es I. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Será, será? Dice aquí mismo, dice, a party was going on there se traduce como yo estuve en una fiesta ahí. Muy buena pregunta. Cuando decimos a party sería una fiesta, ¿verdad? Hasta aquí tenemos una fiesta. Was, ¿qué significa? Pasado. Ajá, es pasado. Entonces, diríamos que una fiesta, ¿qué? Una fiesta estaba pasando ahí. Una fiesta estaba pasando. Cuando tenemos going on, ya es más como de pasando o sucediendo. Por ejemplo, también con going on. ¡Qué buenas preguntas tenemos el día de hoy, chicos! Con going on. Podemos decir, yo puedo llegar y les pregunto a ustedes, what's going on? Yo les puedo llegar a preguntar, what's going on? Otra manera de preguntarles, how are you? What's going on? What's up? How's it going? What's going on? Es una manera más de preguntar, ¿qué está pasando? Pero en este caso, no sería exactamente como están, sino que viene siendo más como, ¿qué está pasando? Pero es de saludo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y a ustedes me dicen, no, pues estábamos platicando y que no sé qué. What's going on? Pasando. Entonces, aquí también lo podemos utilizar de pasando. Una fiesta estaba, ¿qué? Sucediendo, estaba pasando. Ahí. Muy buena pregunta. ¿Qué se puede decir, what's going here? What's going here? Lo puede decir de esta manera, what's going on here? What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Muy buena pregunta. Claro que sí. Sí se puede. ¿Alguna otra? A ver, a ver. Ok, creo que no. No, esperaría que hasta aquí vayamos bien, porque ya pasamos a lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Me van a decir. Miren, aquí se los pongo. Cha, 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 cha. Bueno, no. Se ve mucho, pero no es tanto. Es prácticamente lo que ya vieron y ya me preguntaron. Por eso me gustaron las preguntas. ¿Cómo podemos utilizar there is and there are dependiendo de nuestras oraciones? Aquí incluso tenemos la manera en pregunta. ¿Cómo hacer pregunta con there is and there are? Para comenzar y por eso me gustaría dejarles bastante este material, porque la verdad está súper bueno. Vemos cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, there is, sabemos que va solo con singular nouns. Nombres singulares, como lo estábamos diciendo antes. There is a book on the desk. Ahí hay un, ¿qué? Un libro en el, en el escritorio. Hay un libro en el escritorio. There is. ¿Qué más? There are. Ya estamos hablando plural nouns. Ya plurales, ¿verdad? There are books on the desk. Es que misma oración, diferente número de libros. Pero que aquí viene el extra, la cerecita en el pastel, lo que nosotros no habíamos estado hablando. There is, también lo vamos a utilizar con uncountable nouns. Pero me van a preguntar, teacher, ¿qué son los uncountable nouns? Yo les cuento. Los uncountable nouns son los nombres que no se pueden contar. Como, por ejemplo, lo vemos por acá, the milk. Pero me dicen, no, pues yo creo que puedo contar la leche. Claro que sí se puede contar, pero si se dan cuenta, yo puedo contar la leche dentro de un envase. Por sí sola no la puedo contar, porque es líquida. ¿Se dan cuenta? Entonces, los uncountable nouns son para eso. ¿Que los tenemos en el español? Claro que los tenemos en el español. Pero por eso es que nosotros estamos viendo en inglés también que tenemos uncountable nouns. Nombres que no se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, la leche, ¿qué más? El arroz. Sería muy difícil decir, tengo un arroz, dos arroz, tres arroz. No, ¿verdad? También el arroz no se puede contar. ¿Cómo le hago? Sabemos que lo podemos contar a través de las libras, ¿verdad? Pero si yo solamente menciono, the rice, es un uncountable nouns. Ya sería incontable. Y ahí lo vamos a ir siguiendo, experimentando, que siempre there is utilizamos cuando es uncountable. No lo podemos contar. Y ahí está el ejemplo de la leche. There is some milk in the fridge. ¿Recuerdan que les había mencionado esto? De la refrigeradora, en lugar de decir refrigerator, fridge. Simple as that. ¿Preguntas hasta aquí, guys? ¿Qué? Ya traducido el teacher, ¿cómo estaríamos diciendo? ¿Hay leche en el refrigerador o está la leche en el refrigerador? Claro, muy buena pregunta. En este caso, recordemos siempre que vamos a decir hay, ¿verdad? El hay tiene que estar a la orden del día. Hay. Hay leche en el refrigerador. Hay leche en el refrigerador. También puede decir ahí hay leche. Claro que sí. Pero si se da cuenta, vienen llegando casi a lo mismo. Hay leche en el refrigerador. Gracias. Ya sabe. Seguimos entonces con the negative, ¿verdad? Ya llegamos a lo negativo. ¿Cómo las vamos a utilizar? Miren, there isn't. Sabemos que siempre aquí tenemos, ¿verdad? Singular, there isn't. There aren't plural. Entonces, vemos el ejemplo. There isn't a pen on the table. No hay un lapicero en la mesa. No hay. No hay un lapicero en la mesa. ¿Qué más? There aren't any pens here. No hay ningún lapicero. O bueno, en este caso, no hay ningún lapicero aquí. Sí. Igual. No hay ningún. ¿Por qué lo estoy diciendo en singular en español? Porque tenemos este amigo de aquí que nos dice any. Any es más que todo cuando ya estamos hablando de negativo, negativo, negativo. Any ya es ningún. Ninguno. No hay ninguno. Pero es ya bien negativo. En. Seguimos por acá que iba a borrar esto y no lo encontraba. Listo. There isn't. Uncountable noun. Uncountable noun. There isn't. ¿Y qué vemos acá como otro ejemplo de uncountable noun? Juice. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que le pasa la leche, ¿verdad? El agua también es incontable. Los podemos contar a través de un envase, pero no por sí solos. Entonces tenemos there isn't any. Este any nos va a servir muchísimo. Si tenemos en positivo vamos a decir some. Esto lo utilizamos más que todo con los uncomfortable, los que no podemos contar. ¿Por qué? Some. Este some ya viene diciendo ahí hay algo de leche. Algo, some, algo. Pero ya aquí any, ya decimos no, pues no hay nada. Nada o ningún, ¿verdad? Nada o ningún. No hay nada de jugo en el refrigerador. ¿Qué me decía por ahí? ¿Qué me decía por ahí?